El comisario Mauricio Fuentes de la Brigada Antinarcótico y Contra el Crimen Organizado de San Antonio informó en un procedimiento realizado el día de ayer en horas de la mañana en la comuna de Algarrobo, en el cual se logró la detención de un sujeto y en el cual, a través del sistema de denuncia seguro, se recibió información de un cultivo ilegal de plantas de canalizativa. Los oficiales policiales de esta brigada concurrieron al lugar logrando la detención del sujeto, además de la incautación de 95 plantas de canalizativa, las que tenían una altura promedio de un metro a un metro y medio aproximadamente.